Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él Si vosotros permaneciéreis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Les respondieron linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió de cierto de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado Y el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo si queda para siempre Así que si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres Señor Jesucristo Dios de la gloria Padre mío una vez más venimos delante de tu presencia Buscando tu dirección buscando ayuda buscando Señor Dios mío Señor Jesús no desviarnos de tu camino Dios necesitamos de ti minuto a minuto segundo a segundo Señor No hay un solo instante Señor que podamos depender de nosotros mismos Ayúdanos Dios mío no sueltes Señor nuestras manos Dios te necesitamos Dios mío Gracias te doy por este hermoso pueblo hermosa iglesia que tú estás levantando Señor Te alabamos y te bendecimos Dios mío Gracias Señor en el nombre poderoso de Jesús Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones en el nombre de Jesús Amén, amén, amén Puedes sentarse dando fuertemente la gloria al Señor Amén Me gusta esta escritura hermanos Cuando la palabra del Señor Acabamos de leerlo Lo menciona Y Jesús está hablando con judíos que habían creído en Él ¿Por qué dice que habían creído en Él? Porque los judíos no creían en Él Elemental Y algunos pocos empezaron a creer en Él Entonces el Señor les está enseñando Diciendo bueno ustedes tienen que creer en mí Tienen que creer en mi palabra Si es que quieren ser mis discípulos Ya no se puede ser discípulos sin creer en la palabra Lógicamente Y vas a conocer la verdad Y la verdad les va a dar libertad Conoceréis la verdad y la verdad La verdad os hará libres Entonces el pueblo que está escuchando eso Que eran judíos Impresionante pero le dice Señor Nosotros somos linaje de Abraham Y que ignorancia Le quieren enseñar al maestro Y le dicen nunca hemos sido Sido esclavos de nadie Es que se olvidaron Sus padres no les enseñaron Que eran esclavos por años y años en Egipto Nunca hemos sido esclavos de nadie Somos hijos y linaje de Abraham Como dices tú Señor que vamos a ser libres Ese es mi tema de esta mañana Jesús mi libertador Hay muchas veces hermano que no nos damos cuenta Que no somos libres Como los judíos Y de pronto le preguntamos al Señor Pero libre de que si no soy esclavo Porque tengo que ser libre Y pues definitivamente Aquí estamos en la situación Que los judíos nunca hemos sido esclavos Somos gente buena Somos gente honesta Casi estamos en el cielo Entonces como seres humanos Nos catalogamos que somos gente buena Hay gente aquí que se cree buena De alguna manera Dice la Biblia que ninguno es bueno Pero de alguna manera gente buena también Pero no podemos decir hermano que Que no somos nosotros esclavos de nada Hay algo que esclaviza a cada persona Y usted dice no hermano ya el Señor me hizo libre Pero si todavía hay algo del cual usted está atado Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy Entonces usted está en necesidad de un libertador Alguien que me libre de esa situación Ahora que es un libertador hermano mío Definitivamente libertador es alguien que viene Y me libra de la esclavitud del yugo De la situación en la que me encuentro ¿Quién me puede librar de este pensamiento? De este sentimiento De lo que fuera de este vicio Y Jesús es el que te puede librar hermano En esta mañana Si es que usted puede entender definitivamente Que necesita un libertador El primer punto es entender Yo necesito No es que ya fue libre Y que ya no lo necesito Necesitamos un libertador Ahora pueden ser ataduras físicas Emocionales Espirituales Morales Morales Y de pronto Cada uno tiene que ir pensando Cada uno tiene que ir pensando ¿Cuál es mi atadura? ¿En dónde ando anclado? Usted sabe lo que es un ancla El barco está por allá Se planta en algún lugar Y bota en un ancla Un pedazo de acero grande Que se agarra a la tierra Para que el viento No lleve a ningún lado Ese barco Ese bote O lo que fuera Y a veces estamos anclados hermano Y no avanzamos Porque tenemos ataduras Y puede ser Le digo una vez más Diferentes tipos de ataduras Entonces necesitamos Alguien que nos dé libertad ¿Qué es la libertad? La libertad es estar libre De esa cadena Libre de alguna atadura De pecado Que me puede estar llevando Y arrastrándome Amén Y esto es importante Ahora yo lo he leído Aquí en la escritura Que es importante ¿Verdad? Juan 8, 34 Empieza a decir El Señor Todo aquel que es Esclavo del pecado Todo aquel que hace pecado Es esclavo del pecado Ahora si yo le tuviera Que decir ahora Un momento Cada uno póngase de pie Y comenzando de acá Para allá Vamos a hacer un examen Y cada uno En voz alta Grite uno de sus pecados Solo uno Pero no grite El livianito No diga Mentiroso Poco celoso No diga un pecado ¿Quién se puede animar A levantarse Y levantar la mano Y decir hermano Tárfula La persona que está A su lado Se va a recorrer Más a un lado Hasta que usted Confiese su pecado Y el de al lado También Ay, ay, ay Entonces Para ser libre Lo primero que hay que hacer Es reconocer Que somos pecadores Alguien da la gloria Al Señor Entonces Si reconocemos Que somos pecadores Porque la Biblia lo dice Por cuanto todos pecaron Y ahí estamos todos Pero si ese versículo No existiese Nosotros como quiera Sabríamos Que todos pecamos Usted sabe que le echamos La culpa a Adán Y Adán a Eva Y así Pero en realidad Si Adán no hubiese existido Nosotros hubiéramos pecado Entiende Entonces no es culpa de Adán Ni de nuestros padres Es nuestra culpa El pecado es nuestra culpa Entonces Tenemos que empezar A entender eso El que hace pecado Es esclavo del pecado Y el esclavo No queda en la casa Para siempre Puede que esté En la casa ahora Pero no se va a quedar Mucho tiempo Porque está esclavo De un pecado Y tiene que ser libre De ese pecado El esclavo no se queda Pero el hijo se queda Eso es lo que dice El versículo El hijo se queda En la casa Así que si el hijos libertare Seréis verdaderamente libres Ahora si yo necesito Que Jesucristo Nos dé esa libertad En esta mañana Acompáñame en Romanos Capítulo 6 Romanos el capítulo 6 Comenzamos a leer El versículo 15 Que pues Pecaremos Porque no estamos Bajo la ley Sino bajo la gracia En ninguna manera No sabéis Que si os sometéis A alguien como esclavos Para obedecerle Sois esclavos De aquel a quien Obedeceis Sea del pecado Para muerte O sea de la obediencia Para justicia Pero gracias a Dios Que aunque errais Esclavos del pecado Habéis obedecido De corazón Aquella forma De doctrina A la cual fuisteis Entregados Y libertados Del pecado Vinisteis a ser Siervos De la justicia Entonces El Señor Está hablando De una manera hermosa Acá verdad Él nos ha librado De lo que era un pecado Y nos ha sacado Ahora no debería haber Esclavos del pecado Cuando el Señor Ya nos sacó Pero nosotros Nos auto Nos auto Esclavizamos Nuevamente Porque volvemos A los viejos rudimentos Del mundo Que no deberíamos Entonces Uno dice Pastor Hasta donde Si hasta donde No Que puedo ser Que puedo Donde puedo ir Que puedo hablar Sin cometer pecado Hermano Usted todo lo que hace Tiene que meditarlo A través de la palabra Así de sencillo Estará bien O estará mal Estoy pecando Haciendo esto O no Porque hay cosas Que no son pecado Usted puede hacer Y de pronto Dicen Soy un pecador Mundano Porque todo el mundo Está bajo pecado Vivimos en este mundo Pero no somos parte De este mundo Estamos a punto De salir Pero una de las cosas Que es cierta Que Jesús Una de las cosas Más importantes Que nos ha librado Él nos ha librado Amén Al sacarnos De las tinieblas Por eso es que Mucha gente Dice que la iglesia Es estricta No Es que nosotros Estábamos antes En tinieblas Y el Señor Nos ha sacado Una de las cosas Más importantes Para la iglesia Debería ser fuerte En la doctrina Y celosa En la santidad El tema De este tiempo Es el soccer El fútbol Todo el mundo Mirando Cuando va a jugar Su equipo Yo estaba buscando Cuando iba a jugar Mi equipo Y no lo encontré Así que no ando Preocupado Quien gane Quien pierda Ustedes Si Entonces La mente De todos Apenas digo El fútbol La gente Se emociona Ahora si el pastor Lo va a poner Bueno el mensaje Va a pronosticar Quien va a ganar Hoy o mañana O quien sabe ¿Verdad? Entonces hermano Una de las cosas Que me impresionó A mi Al leer las noticias Del fútbol No fue el fútbol Sino el lugar Donde están jugando El fútbol Soccer en inglés Pero para ustedes Hispanos Fútbol Ok Soccer Una de las cosas Que me impresionó Hermano Es el país Donde están jugando Y el país Dijo Mira en este país Así de claro No se habla De homosexualidad No se trae banderas Homosexuales No se hace nada Homosexual O te vas a la cárcel Pero de todo el mundo Estamos yendo Tienes que respetar Las comunidades Que están llegando A tu país No señor Dijo él Ustedes van a respetar Mi país Y se ponen duros Ah que bueno fuera Que así fuera Estados Unidos Que de mira Pueden venir Asiáticos Pueden venir Europeos De donde quieran venir Pero este país Es cristiano Y aquí se respeta La cristiandad Que bueno fuera eso Pero no es así Es todo lo contrario Ven como quieras Haz lo que quieras Tenemos que respetarnos Unos a otros Allá es diferente Pero estamos hablando De deporte Que tiene que malo De ver un deporte Van a patear Una pelota Y ya Si señor Pero en este país Se patea la pelota Respetando la religión Que tenemos Así son Y listo Y los que le gusta El soccer Le gusta la cerveza Gracias a Dios Que a usted todavía Le gusta el soccer Pero ya no la cerveza Espero Y entonces Lo que pasa hermano Que cuando van allá Dice bueno Y cuanto cuesta La cerveza Es que no hay cerveza Para vender Pero como que no hay Si estamos en el estadio En todo estadio En vez de cerveza En este estadio No Por qué Porque estás En nuestro país Y así sucede vivamente Hay reglas Que les han puesto Montonera Y dice Te guste o no Te guste No nos interesa Así es En este lugar No puedes entrar No puedes entrar Con un crucifijo Con una Biblia No puedes Pero como Si yo soy cristiano Tú eres cristiano Pero este país No puedes entrar Con una Biblia A esos lugares Entonces es impresionante Ese tipo de fortaleza Que tienen en su fe Y los que verdaderamente Tenemos la fe cristiana Estamos tan débiles Y hemos entrado En un mundo De complacencia De decir No pues es que Él cree así Yo creo así Debemos respetarnos Si debemos respetarnos Lógicamente que si Pero debes respetar Amén Que nosotros somos cristianos Nuestra fe está en Jesucristo Ni se te ocurra Hablar mal de Él Amén Estás en una casa cristiana Amén Que triste decir eso hermano Entonces nosotros Los que vivimos En el occidente Por eso estamos débiles Esta es la debilidad En otros países Se pone fuerte Extremistas también Usted sabe lo que es Las pobres mujeres allá Usted tiene que dar gracias A Dios que nació En el país que nació Usted dice No yo nací En un pueblito allá Chiquito No de gracias a Dios Por ese pueblito Y que no nació Al otro lado Que ahorita usted Nunca en la vida Habría podido manejar Un auto Nunca en la vida Hubiera podido Entrar a un restaurante Sola O nunca Mil y mil cosas Que nunca hubiera podido hacer Y la gente Ni sus vecinos Hubieran visto su sonrisa Entonces hermano La gente nos juzga A nosotros Pero mira pastor Que tiene Está esclavizando A las mujeres Que no les deja Cortarse el cabello Yo le dije ¿Usted cree que eso Es esclavitud? Eso es libertad Porque la mujer Entiende que la gloria Suya está en su cabello Y al mantenerlo largo Está manteniéndose En la libertad Que Cristo le dio Eso no es esclavitud ¿Te cree que es esclavitud? Dese una vacación Para el otro lado Si tiene dinero Vaya a ver Los últimos partidos Ni sé cuánto cueste Pero barato No va a ser Vaya y visite Y mire Cómo viven En otras culturas Y usted no se queje De la cultura Que usted tiene Todo lo contrario Somos apostólicos Pentecostales Es el nombre De Jesucristo Y estamos contentos Con Dios Entonces Dios Nos sacó De las tinieblas ¿Qué son las tinieblas? Fácil La ausencia de luz Y si Jesús es la luz Entonces tinieblas Es ausencia de Jesús Donde no hay Jesús Hay tinieblas No importa si cree en Dios Pero si no está Jesús Al medio No hay luz Viven tinieblas Amén Eso es radical Pero es cierto Somos apostólicos Del nombre de Jesús Amén Y sin Jesús Todo está en tinieblas Ok Entonces tenemos que entender Este versículo hermano Que dice En Efesios capítulo 2 Si quiere leerlo conmigo Versículos 1 y 2 Efesios capítulo 2 Dice Y Él os dio vida A vosotros Cuando estabais muertos En vuestros delitos Y pecados En los cuales Anduvisteis en otro tiempo Siguiendo la corriente De este mundo Conforme al príncipe De la potestad del aire El espíritu Que ahora opera En los hijos De desobediencia Entonces hay hijos De obediencia Y hay hijos De desobediencia Y los hijos De obediencia Dan la gloria A Dios Amén Y los hijos de desobediencia Den un grito Señor Jesús Necesito un salvador Porque tengo cadenas De desobediencia Y quiero ser hijos de desobediencia Y quiero ser hijo de obediencia Y quiero ser hijo de obediencia Y puede ser libre En esta mañana Porque si el hijo Los libertades Seréis verdaderamente libres Dice la palabra Del Señor Jesucristo Leen su Biblia En Colosenses Capítulo 1 El versículo 13 Esto es Biblia Si la Biblia No nos habla Nadie nos habla Amén Así dice la Biblia Colosenses Capítulo 1 El versículo 13 Dice el cual nos ha librado De la potestad De las tinieblas Y nos ha trasladado Al reino De su amado hijo Dice la escritura En quien tenemos Redención Por su sangre El perdón De pecados Entonces el perdón Nos trae libertad Pero volver al pecado Nos trae esclavitud Entonces nosotros somos Medio libres Medio esclavos Domingo Libres Lunes Esclavos Martes Medio libres Miércoles Libres Jueves Esclavos No podemos vivir así Tenemos que ser O libres O esclavos Si alguien te pregunta En la calle ¿Eres libre o esclavo? Pues la verdad Ni sé Quien sabe Está diciendo la verdad Pero no es correcto Jesucristo hermano Nos libra De toda clase De ataduras Y yo siento En esta mañana Que ataduras Se van a quebrar En el nombre De Jesucristo A lógicamente Ustedes están pensando Y yo que Que ando atado Lo único atado Que traigo Son las Correas De mi calzada ¿Cuáles ataduras Puedo tener? Y hay gente Que están atados Aquí Con ataduras De amargura Ahora si diga Uy El pastor Se va Para otro lado Porque tienen Ataduras De amargura Y por eso No pueden Vivir felices Pero Dios Te trajo A esta iglesia Para soltarte Esas ataduras Y que dejes La amargura Para un lado Y busques La felicidad Que Cristo Jesús Te quiere dar Hay ataduras Hermanos Que atan A la gente Que son ataduras De temor Temor Hay gente Que no hace nada Porque tienen miedo Le han metido miedo De este niño Y están atados A eso Es que no voy a poder Es que no voy a poder Es que no voy a poder Sabes que Mientras estés atado A eso No vas a poder Pero si te sueltas Hay gente Que me ha dicho A mi Yo no puedo Dar un testimonio No puedo Me paro aquí Y me muero Pues párate Y muérete Pero da tu testimonio Es que vas a Te vas a dar cuenta Que no te mueres Y no me morí No, no te moriste Pero diste un testimonio Bueno Entonces Esas cosas hermanos De temor De miedo Son cadenas Son ataduras Que vienen Agarrándonos Para no Que nosotros No vayamos adelante De la mano de Dios Hay gente Que sabe Que no puede Alabar a Dios Con libertad Porque tiene miedo A la crítica Dice Ah yo quisiera Como el hermano Salir Correr Y dar vueltas Pero Y que dirán Aquel mira Después de 15 años En la iglesia Recién está dando Una vueltita Ahí Que dirán Yo le voy a ser honesto Que importa El que dirán Si usted Alaba Al Señor Jesucristo Sea libre Mi hermano En el nombre De Jesucristo Dele ese aplauso Al Señor Amén Hay que ser libre Si elijo Es libertad Seréis Verdaderamente Libre Hermano Yo vengo A presentarle En esta mañana A Jesucristo Él es nuestro Libertador Él es el que Nos da libertad Hermanos En el nombre De Jesucristo Amén Hay ataduras Que atan A la gente Y usted Tiene que pensar Cuál es la suya Ok Hay gente Que está metida En drogas Hay gente Que está metida En drogas Cocaina Marihuana Y todas esas cosas Que son drogas Dicen No sé cómo Salir de eso Pues Jesucristo Es el único Que te puede sacar Es que no hay otra manera Hermanos Si Jesucristo No te libra Este mundo Te va a agarrar Y agarrar Y agarrar Y eso hermano De que voy a agarrar La droga Y poquito a poco La voy a dejar Es la mejor arma Que tiene el diablo Poquito a poquito La dejo Hoy día Diez gramos Mañana nueve Ocho siete Así Cuando llegue uno Me enojo de algo Y vuelvo a los diez El que te libra Es Jesucristo Jesucristo Es nuestro libertador Él te libra De las drogas Él te libra Del alcoholismo Amén Usted tiene problemas Con droga O alcohol O cigarrillo Tabaco Ahora hay hasta Cigarrillos Que son electrónicos No sé qué Tampoco va a salir Con música Más el cigarrillo Con tal que el diablo Te agarre Va a hacer lo que sea Y hermano Usted está orando Por su marido Por su hijo Que está perdido Allá en las drogas En el alcohol Dice ay pobrecito Muchacho Es que está amarrado Hermano Por eso hemos hecho Acá una cadena De oración Aquí adentro Los que están visitándonos Hemos puesto Papelitos De peticiones De oración Aquí adentro ¿Por qué? Porque estamos orando Señor te damos Gracias por lo que Estás haciendo Porque vas a hacer Milagros acá Y nosotros Ya lo vemos Estamos proclamando Bendición Por estas peticiones ¿Por qué? Porque son ataduras Y hay que soltarlas En el nombre de Jesús Amén Todo vicio Puedo pisar un poco Más allá Porque le pisé Un Le pisé un dedo Que no le dolió Ah yo era drogadisto Ya no soy drogadisto Que bueno Pero adicto ¿A qué es? Ahí está el punto No yo no soy adicto A nada Seguro ¿En qué invierte La mayor parte De su tiempo? Puede ser una adicción Usted sabe mi hermano Que hay gente Que se pega A sus juegos Y yo no tengo Nada malo Con los juegos Si quiere jugar Lo que quiera jugar Ahí Pero Estarle pegado Ahí con los juegos Día y noche Y ta 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 Pero yo no soy adicto Pero si me lo quitan No duermo Transpiro Me tiemblan las piernas Me sale un frío De la cabeza Hacia atrás Y no sé por qué Es una adicción Si no lo puedes dejar Es una adicción Así sea un teléfono Si no puedes dormir Sin despertar Y mirarlo Hay que Eres un adicto Pero Jesucristo Es el que nos Libra hermanos Él es nuestro Libertador Alguien de la gloria Al Señor Jesucristo Amén Hay libertad En la casa De Dios No en cualquier lugar Pero en la casa De Dios Hay libertad Otro problema Que es una cadena Una atadura Para mucha gente Resentimientos Ahora si digo Ay Señor Me tocaste Es que gente Que anda resentida Por todo y por nada Le hicieron algo Hace 15 años atrás Y todavía Está con esas ataduras Y le hablan De esa No es que esa persona Me hizo tal cosa Pero hombre Ya te perdonó Ya le perdonaste Ya te bautizaste Esa persona También ya se bautizó Ya están bien No hermanos Que me hizo una vez Y por eso Ando dolido Dolido de que Muéstrame tu herida Dice no Es que mi corazón En el fondo Hay un no se que Dios mío Es que el Señor Quiere librarte De esa De esa adicción De ese problema De esa falta De perdón De ese resentimiento Se libre Mi hermano El Señor Está a las puertas Y todavía Vamos a estar pensando Acá cuando yo era niño Cuando yo era soltera Ya un hombre Me trata Ay Dios mío Por eso no soy feliz Y el hombre Que te hice daño Está feliz En otro lado Suéltalo Son cadenas Que están atándote Y si Jesucristo No te da la libertad Ahora Así vas a estar El resto de su vida Arrastrando cadenas Alguien quiere ser libre Hoy Ok Es que hay cosas Hermano mío Que el Señor Nos quiere librar Y no Nosotros pensamos Solamente Cuando habla de librar Tiene que ser algo Muy grave Una pornografía Que también Pero bueno Cosas así Pero estoy hablando Cosas que están Metidas aquí No estoy hablando De pornografía Porque eso no está Metido aquí Pues creo que Tengo que hablar De pornografía Aunque no No está en mi punto Porque dije No al pueblo Pero bueno Mejor si Son ataduras ¿Verdad? Ay si mi varón Fuera como aquel varón Que ese Uhhh Ese varón Es un show Y ese es un pecado Y cuando Metes tus manos Tus ojos Y tus dedos En una computadora Teléfono Hay para lo que fuera En situaciones De esas Estás metiéndote Al mismo infierno Amén No, no Amén Así es Ok Ah pero pastor Que tiene de mal Una miradita Bueno es como Dale una vueltita Al infierno A ver como te sientes El problema Que después te gusta El calor del fuego Del infierno Amén Y por eso no sientes El calor del Espíritu Santo Amén Cuídate Señor Yo quiero ser libre Si usted tiene ese problema Y no quiere levantarse Y pastor Quiero ser libre De la pornografía Por lo menos En su mente En su corazón Diga Señor Quiero ser libre Vuelva a ser ventríloco Señor Quiero ser libre Que nadie se dé cuenta Que soy Pero líbrame Señor No quiero vivir En esas ataduras Se libre Mi hermano Suelta eso No a las tinieblas Alguien da la gloria Al Señor Jesucristo Que son pecados hermano Que para la iglesia Ya no entra Honestamente Eso no está ya aquí Hace años Tuvo que haber salido Cuando uno se bautizó Ya Señor Esas cosas del pasado Ya no Hay cosas muy elementales Hermano Que el Señor Nos quiere librar Tan elementales Pequeñas cosas tal vez Pero son grandes Para una persona El miedo a ser rechazado Usted ve que hay Un grupo de personas En una mesa En el gym Están comiendo Y usted entra Con su platito Y dice Pues donde me siento Ahora me voy a sentar Con este grupo Ay pero están charlando Y si me rechazan No mejor me voy Con este otro grupo Me acerqué Pero ni siquiera Me dijeron Ven siéntate No mejor Me voy a ir Con mi platito Otro grupo Y siento Que me siento Rechazado Y al final Vuelvo a la persona Que me sirvió Me lo puede poner Para llevar Ando atrasadito Voy a ir A donde A comer A tu auto Porque sientes Que te están Rechazando Y la gente Ni cuenta Se dio Que estabas Por ahí No te están Rechazando Están cada uno En su mundo Charlando Lo que tiene que hacer Señor Yo quiero ser libre De ese sentimiento De rechazo Amén Hay una mesa Con ocho sillas Y las ocho sillas Están ocupadas Vas y te traes Otra silla Y le dices A los que están Ahí Vete para un lado Vete para un lado Vete Este es tu coca Este es tu agua Esta es la mía Ok De que están hablando Y rompes Ese rechazo Porque eres parte De la iglesia Mi hermano En el nombre De Jesucristo Amén Son cadenas Que atan hermano Quisiera quedarme Un buen rato Con consejería En cada uno De esos puntos Pero hay que entender Algo te está atando Hermano Que no te deja Ser feliz Hay gente Que quiere jugar Volleyball Todos están jugando Y hay alguien Sentado en algún Rincón ahí Amén No me eligieron A ningún equipo Que soy malo Es que si entro No, no me van a llamar Y de pronto Alguien se cae Y dice Necesitamos uno más Y te miran a ti Y dice No hay otras Métete al equipo Ya Este entra al equipo Bueno Tengo que hacer bien Y la primera pelota Que le va a dar Le da a usted En la cabeza Y put Sabía que me iba a ir mal Entonces siento Un espíritu de angustia De rechazo De desesperación Las cosas me salen mal Y a nadie Me va a llamar Al equipo Mi hermano Esas ataduras Que parecen pequeñas Son las que están Destruyéndote Tienes que ser libre De eso Diles ríete Amén Métete al equipo Dile yo saco Yo saco Pum Se va para atrás ¿Qué pasó? No pues así saco yo La próxima Voy así para que Haz algo en la vida Eres libre Mi hermano No dejes que el enemigo Te encierre En lugares donde Te sientas Pobrecito de mí Estoy solo Nadie me quiere En esta iglesia ¿Quién te dijo Que nadie te quiere? Hay poder En el nombre De Jesucristo Si hay alguien acá Que puede levantar La mano Dice pastor En esta iglesia Nadie me quiere Amén Yo le voy a decir Falso Todos te quieren Amén Solamente que Estás medio arisco Te estás escapando De la gente No yo soy así No eres así Tú quieres ser normal Tú quieres jugar también Quieres tener un grupo también Hay que entrar en eso hermano Amén Por esas causas Viene otro tipo de ataduras Estoy tocando muchas hoy Pero a ver cuántas agarro Amén Ataduras de depresión ¿Cuántos deprimidos hay aquí? Hay depresiones hermano A la gente le gusta decir No le gusta decir Mira Pastor yo ando deprimido Pero que te está deprimiendo Algo tiene que causar Ah que el marido La esposa Que el hijo Que el trabajo La salud Y andamos ahí Toda la vida Y el diablo anda contento Porque no hay nada mejor Para el enemigo Que ver un cristiano Deprimido Que esté toda la vida Ay, 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 ay Y el diablo contento Que bueno Que en realidad Piensas que hay Pero no hay Estás frío Estás vacío No tienes nada No tienes a nadie Y estás ahí en depresión Tómate la pastilla De nuevo Y otra pastilla Ya me tomé una Tómate cuatro Pues estás deprimido Hasta que la pastilla Llega a tu vida hoy Y dice Se llama Jesucristo Tómatele esa pastilla El Señor te da libertad Dale la gloria Al Señor Jesucristo Amén ¿Por qué no me ayuda A gritar a mí? Porque no quiero Que alguno se sienta mal ¿Por qué no gritamos todos? Quiero ser libre Dígaselo así Señor quiero ser libre Quiero ser libre Quiero, ay, ay, ay Oh, si el hijos libertare Seréis verdaderamente libres Usted se ha fijado al entrar De aquí se ve todo De allá ustedes ven una sola Pero yo veo todos Y se nota Uno es contento Sus caritas riendo Tomar un buen desayuno Otro río triste Se nota Y de que anda triste No, pastor Usted no sabe Por eso le pregunto Porque no sé De que anda triste No, usted no sabe La vida que me tocó Debe ser muy terrible ¿Qué vida te tocó? Y no pues Que lo que sea Le digo Mi hermano La tristeza No es parte De lo que es La bendición de Dios Amén Alguno está triste Está con sentimiento En su corazón Es normal Bueno, uno tiene que estar No puede estar uno Riendo todo el día Levantarse En la noche Pues no Uno se pone triste Porque Que se yo Se cerró el dedo En la puerta Y tiene que estar triste Nadie va a cantar Una canción Con el dedo hinchado Pero tienes que entender Que la tristeza Aunque es parte De la vida No debe ser Una atadura No debe ser algo Que mira Es que yo nací triste Y me voy a morir Triste pastor Pues que triste Que pienses eso Tienes que pensar Amén El gozo del Señor Mi fortaleza Tengo que tener gozo El Señor Es mi libertador Y Él me quita La tristeza Y Él convierte Mi lamento En danza Alguien da la gloria A Dios Amén Si tú te fijas Tus problemas Que son tan graves En realidad Son parte De lo que crees En tu mente Porque la mente Nos habla Eres triste Estás triste Vas a morir triste Pobrecito de ti Estás solo Estás sola Estás solo Y te hace sentir solo ¿Cuántas mujeres Tienen siete hijos? Amén Su marido Y están sentados En un rincón Me siento sola Oye pues Haz algo De comer a tu marido No te vas a sentir sola Tienes marido Y tengo siete hijos Pero no me quieren No es que no te quieren Andan distraídos Son así Son muchachos Empieza a vivir Para ellos Haz algo Y si piensas Que nadie te quiere Vete al altar De la iglesia Dile Señor Yo sé que tú me quieres Yo sí sé que tú me quieres Amén ¿Cuántos de verdad Creen que Dios Los ama? Ahora sí Si le preguntan ¿Cuántos de ustedes Creen que su marido Le ama? Dice Pero Jesús te ama Oh sí Entonces ¿Con quién vas a pasar La eternidad? Con Jesucristo Entonces alégrate Todo esto es pasajero Todo va a pasar Alguien da la gloria Al nombre del Señor Jesucristo ¿Sabe que hay gente Que me dijo a mí Pastor me hicieron Unas ataduras Ya ni sé Cómo le llaman Unos males Amarres Amarres No sé qué cosas Y me hicieron No sé qué Y no sé qué Y por eso estoy así Yo digo ¿Y qué te hicieron? No sé Que una señora allá Que quién sabe Hace no sé qué Y me tienen ahí Amarrado con eso Y ta 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 Que el ocultismo Y por eso No duermo Me sueño con gatos negros Me sueño con arañas Que me suben por la cara Por la oreja Y me meten la pata A la oreja Ay no puedo Y en las noches Traspiro de miedo Las ventanas se mueven Las puertas se abren Se cierran Pastor Es terrible El mal que me hicieron Dice hermana Que terrible Porque usted no se bautiza Mejor en el nombre De Jesús Pues ya me bauticé Pastor Y no te limpió nada La sangre de Jesucristo Dice Pues no sé Yo todavía siento La cola del gato Que me pasa Por la pata Yo digo Mi hermana Hermano Aleluya Eso ya terminó Eso no existe Para el cristiano El Señor Nos hizo libres Alguien da la gloria A Dios Hay libres Hay libres acá Y esta noche No esté pensando En el gato negro Y la araña Que se le entra acá Y le mete la oreja La pata A la oreja No, no, no Diablo mentiroso Sal de este lugar Yo soy libre De todos esos temores Ataduras Jesús Es mi libertador Quiero mostrarle en la Biblia Que hay vicios en la iglesia Váyase al libro de Efesios El capítulo 4 Y acompáñame en el versículo 22 Efesios 4, 22 Así dice la palabra del Señor Efesios 4, 22 En cuanto a la pasada manera de vivir Despojaos del viejo hombre Porque está viciado Viciado de qué De deseos engañosos Si no se desprende usted Ese hombre viejo de pecado Va a estar enviciado Toda su vida Con deseos engañosos ¿Qué es lo que más desea En su vida? El Espíritu Santo de Dios Ah los demás cosas Que si vienen o vienen No mi hermano mío La Biblia dice Que tenemos que renovarnos En el espíritu De nuestra mente Aleluya Renovación En el espíritu De nuestra mente Y vestirnos del nuevo hombre Creado según Dios En la justicia Y santidad Amén De la verdad Wow Ok Se me está yendo Laura Váyase conmigo La Biblia La primera de Juan La epístola Primera de Juan Capítulo 3 Versículo 8 Agárrese bien de su silla Antes de leer este versículo Que póngase incómodo Apoye su espalda atrás Para que no se me caiga Ok Respire hondo Y bote aire Respira de nuevo Y bote aire Ahora si El que practica El pecado Es del diablo Le dije que se apoyara Para que no se vaya De nunca Porque el diablo Peca desde el principio No se meta con el Porque el es mentiroso Y es engañador Es un ladrón Amén Es un ladrón Entonces por esto Apareció el hijo de Dios Para que Para deshacer Las obras del diablo Eso está escrito En la Biblia Para que apareció El hijo de Dios Para deshacer No es que vino ahí Para sacarte solamente No para deshacer Las obras Que tiene el enemigo Sobre tu vida Por eso dice la Biblia Que si alguno Está en Cristo Es nueva criatura Segunda Corintios 5.17 Está eso Si alguno Está en Cristo Es nueva criatura Las cosas viejas Ya pasaron Todas son Hechas Nuevas Dele un aplauso Al Señor Dios es bueno Hay alguien Que quiere ser libre Hoy Mire mi hermano Muchas veces Tenemos el problema Que miramos El presente Y no miramos El futuro Por eso la gente Dice vive tu vida Hoy porque mañana Lo sabes En un sentido Es cierto Pero tienes que Vivir tu vida Hoy pensando Que hay un mañana Aquí o allá Pero hay un mañana Váyase al libro De Apocalipsis Conmigo un momento Apocalipsis Capítulo 20 Versículo 11 Y vi un gran trono Allí está la situación De su futuro Hay un trono blanco Y el que está Sentado en él De delante Del cual huyeron La tierra Y el cielo Y ningún lugar Se encontró Para ellos Y vi a los muertos Grandes y pequeños De pie Ante Dios Oiga bien Eso va a ocurrir Eso está en la Biblia Eso no es una predicción A ver si se cumple o no Esto no es Nostradamus Nostradamus no es de Dios Esto es Biblia Si algunos de ustedes Que están leyendo Nostradamus Ah mire que Nostradamus Hay gente que le cree Hasta a los Simpsons Es que los Simpsons Dijeron que Ta 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 En que lugar De tu capítulo Y versículo Están los Simpsons En tu Biblia Esto es verdad Eso de allá Es mentira Esto es verdad Jesucristo dijo Vi a los muertos Grandes y pequeños De pie Ante Dios Ahí no se salva nadie Usted dice No es que yo estoy Chiquito todavía No se salva nadie El que dice No yo estoy viejito El Señor va a tener misericordia No no Ahí no se salva nadie Y ahí dice la Biblia Léalo esta en la Escritura Y los libros Fueron abiertos Dice eso su Biblia o no Y otro libro Fue abierto ¿Cuál es ese libro? El libro de la vida Ese día se van a abrir Los libros Y van a ser juzgados Los muertos Léalo Apocalipsis capítulo 20 Versículo 12 Y fueron juzgados Los muertos Por las cosas Que estaban escritas En los libros Según sus obras En otras palabras Según lo que haces Eso está escrito En tu libro Cuando estés allá En el trono blanco Que además es un gran Trono blanco Amén No vas a llevar Tu diario Mira Señor Aquí traigo mi diario Porque uno anota En el diario Las cosas buenas Que uno hace No ahí van a ser Abiertos los libros Y el Señor va a decir Mira vamos a leer Juntos tu historia Y dice no no Señor No la leas Por lo menos No en voz alta Que hay gente Haciendo colas Léelo bajito Mejor no lo leas Señor La única manera Que el Señor No lea nada En ese libro En aquel día Amén Es si está lavado Por la sangre De Jesucristo Alguien da la gloria Al Señor Amén Entonces hermano Tiene que ser libre Pero mire pastor Usted no sabe Cometí unos pecados Hermano Esas no me las perdona Dios Dios te va a perdonar hoy Pero hermano Usted no sabe Lo que dice Yo no sé Ni quién lo sabe Pero Dios lo sabe Y la sangre De Jesucristo Tiene poder Para deshacer Todo mal Que hay en tu ser Oígame bien Lo que le voy a decir Puede cometer Un pecado Todos hemos cometido Puede ser perdonado Y vivir Sintiéndose pecador El resto de su vida Y quisieras Ser un líder En la iglesia No puedo pastor Porque soy pecador Que hiciste Tal y tal y tal Uy hermano Cuando fue eso No hermano Hace cinco años Y te arrepentiste No claro que si Cada día le pido Perdón a Dios Todos los días Le pido en la mañana En la tarde Perdón a Dios Y me pregunte Y Dios no te oye Está sordo Dios Está lejos Porque tienes que rogarle Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Perdón Ok aquí está tu piano Y al día siguiente Pastor quiero piano, piano Aquí está el piano Pastor quiero piano, piano Te voy a poner de sombrero Este piano Aquí está el piano Tócalo Dice es que yo quiero piano Quito el piano Señor perdón, 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 perdón Estás perdonado Perdón, perdón, perdón Ok estás perdonado Perdón, perdón No crees que yo perdono No crees en mi misericordia No crees que yo soy Dios Que perdono toda iniquidad Y lo he hecho en lo profundo del mar Se libre El diablo te pone eso Es que no me perdono Dios Si te perdonó Ya la sangre de Jesucristo Te limpió Tienes que salir de ese cajón De ese cascarón De tristeza, de soledad, de amargura Levanta la mano Señor Soy libre Gracias Eso ya pasó Póngase de pie a la congregación Libre Apocalipsis capítulo 20 Versículo 15 Dice Dice y el que no se haya inscrito Su nombre En el libro de la vida Fue lanzado al lago de fuego Pero porque Señor Pues no está tu nombre Pero estaba Señor Ahí yo lo vi Oh si pero tú mismo lo borraste Porque aunque yo te di libertad A ti te gustó vivir en las tinieblas Te compraste las cadenas de pecado De nuevo Quieres vivir ahí Pues bueno Quédate a vivir ahí Pero el que no se haya inscrito En el libro de la vida Fue lanzado al lago de fuego Guárdanos Señor Juan capítulo 5 Acompáñame en el verso 29 Juan capítulo 5 Y los que hicieron lo bueno Saldrán a resurrección de vida Malos que hicieron lo malo A resurrección de condenación Escúchame mi hermano Si o si El que se muere Va a resucitar Si o si Hay gente que dice No mira yo me pego un tiro Y con eso ya se me acabaron Mis problemas Pégate un tiro Pero no se acabaron tus problemas Vas a resucitar Ese es el problema Que cuando resucites Vas a estar delante Del trono del Señor Y los que hicieron lo malo A resurrección Pero de condenación Pero no para nosotros hermano Porque nosotros Que estamos saliendo De las tinieblas Porque Jesús Nos está librando Y estamos contentos De salir Y vivir con Jesucristo A los que hicieron lo bueno Saldrán a resurrección De vida Alguien de la gloria Al Señor Jesucristo Resurrección De vida Es decir hermano Te mueres Enfermo Viejito Atropellado Por un tren Lo que sea Y dice Ay pobrecito No pobrecito Para los que se quedan Ahí mirando tu cuerpo Que está picadillo Pero cuando te levante El Señor De nuevo En la resurrección No vas a levantarte Con un parche En la cabeza Amén Con las piernas Partidas Y el tren Que te partió En dos No vas a levantarte Así Vas a resucitar Amén Con un cuerpo Nuevo Glorificado Mi hermano Sin enfermedad Sin problemas En la vida Y vas a vivir Eternamente Y para siempre Porque la Biblia Lo promete Si el hijos Libertadores Seréis verdaderamente Libres 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 De todas estas Cosas que he hablado Y muchas otras Que usted tiene Y usted agarrese Sus Haga su propio mensaje De aquí en adelante Que me está atando Yo quiero ser libre Mi futuro No está en esta tierra Mi futuro Está en el Señor Amén Hay rencorosos Aquí Los rencorosos Mírenme Los rencorosos No me la hacen Y me la pagan Vivir rencoroso Es que una vez No me invitó A su fiesta Yo la invité a la mía Y por eso No sé qué Y no le invito Y no le invito Más Y voy a vivir Con rencor Toda mi vida Porque no me invitaron A su fiesta Yo le digo Pues usted tampoco Me invitó a la suya Yo no estoy rencoroso No podemos Vivir atados De qué De nada De la fiesta Y qué importó La fiesta Yo tengo fiesta En la iglesia Cuando vengo Al Señor Señor Jesucristo Aquí está la fiesta Todos están invitados Amén Y si el Hijo Es libertad Seréis Verdaderamente Libres Yo quiero ser libre En esta mañana Yo sé que hay Hay gente Que está atada Pero esta mañana El Señor Los va a desatar En el nombre De Jesucristo Porque no corren Este altar Y levanta los brazos Porque el que está atado No puede levantar Los brazos El que es libre Si puede levantar Los brazos Y decir Gloria a Dios Soy libre Porque Cristo Jesús Me dio la libertad Voy a hacer una oración Por ustedes Vénganse aquí adelante Acérquense a la presencia Del Señor Cualquier clase De ataduras Que usted trae En la mente En el corazón En el cuerpo Aleluya Amén Vamos a orar Hermanos Cuantos de verdad Quieren ser libres Ok Si usted quiere ser libre Hoy Levante sus manos Al Señor Dios mío En el nombre De Jesucristo Hay tantas ataduras En medio De tu pueblo Señor Tantas ataduras Señor Que están allá Mirándonos En la distancia En algún otro país En algún otro país En alguna otra ciudad Señor Dios mío Padre en el nombre De Jesús En este momento Yo vengo Señor Con tu palabra Y la confianza Y la confianza Que tú das En tu palabra Señor Que tú eres Nuestro libertador Que tú eres El que rompe Cadenas Y ataduras Señor Mira ahora mismo Cada corazón Cada mente Cada pensamiento Cada alma De los que estamos Aquí Señor Y ahora mismo Dios mío Desata Espíritu de libertad En tu casa Así está escrito En tu palabra Señor Donde está tu espíritu Hay libertad Señor Y ahora Proclamo libertad En el pueblo De Dios Proclamo Que eres libre Mi hermano Mi hermana De todas Esas ataduras Y libre De todas Esas cadenas Eres libre En esta mañana Levanta tu rostro Proclámalo Con tu boca Señor Te doy gracias Y recibe La libertad Con que Cristo Te hizo libre Dale alabanzas Al Señor Ahí donde estás Ya mi Jesús Rompió las cadenas Alguien diga Aleluya Me siento nuevo Me siento libre Aleluya Estoy en la presencia De Dios Eres libre En el nombre De Jesucristo Dale aplausos De alabanzas Al Señor Aleluya 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 Aleluya